Allá, incluso yo estaba fuera de la ciudad que no era de San Francisco ni Moca antes, por tal razón no pude acompañarle. Pero sí escuchamos discursos incluso que fueron muy, pero muy buenos para este evento de softball, como hablábamos el martes, Riquelmi, quienes habla, con el presidente Harold Guzmán. Y hablábamos de que debe ser apoyado este torneo, y que incluso de manera continua, cada año debe asignarse un presupuesto para eso. Pues parece que sí que el senador de la provincia de Duarte se ha comprometido a que debe ser así, que bueno, hay números que son altos, que son buenos en cuanto al apoyo que se va a recibir, y esperemos la confirmación de parte de las dos partes, tanto de la oficina senatorial donde se va a jugar la copa esta tempestad de torneo. Y bueno, pues Jochi Taveras, que ahí quería llegar. Jochi Taveras, que ha sido uno de los dirigentes deportivos de más tiempo, de manera ininterrumpida en el ejercicio, fue reconocido. Y un reconocimiento muy emotivo porque viene de una asociación que él estuvo presidiendo por muchos años, y que fue el creador, el ideólogo de este evento interempresarial en San Francisco de Maconís. Felicidades a Jochi y también agradecer al comité organizador del softball. Así es, agradeciéndole a una figura que por muchísimo tiempo, como tú mencionas, tuvo ahí en la dirigencia de la asociación del softball. Adiós, está por ahí la foto. De la provincia de Duarte. La foto, mientras Riquelmi está saludando a Jochi, y quienes hablan tal vez podemos hacer visualmente un contacto con eso para que la gente lo vea. Me gustó mucho porque eso se llama, reconocimiento a alguien como él, se llama tener gratitud, buena memoria. Muchas cosas que pasan cuando un presidente sale y entra. Y aquí no ha sido así. Aquí ha sido, por lo menos lo que hemos mirado, Harold, Jochi, han sido una mancuerna que ha funcionado muy bien, a pesar de que es el primer torneo que se realiza grande en la gestión del actual comité ejecutivo. Así es, y una figura como Jochi, precisamente vemos las imágenes. Muchísimas gracias a nuestra producción. Que por muchísimo tiempo, como te mencionaba, al tanto y en el frente de la asociación del softball de la provincia de Duarte, y aún saliendo de la presidencia hemos visto cómo se ha mantenido, también tomando en cuenta que es el director regional de deportes de esta zona, y se mantiene involucrado en lo que tiene que ver con esta importantísima actividad de aquí en San Francisco de Macorís, como lo es el torneo de softball de la provincia de Duarte, que debe ser, Junior, uno de los torneos más grandes en lo que tiene que ver con softball en toda la República Dominicana. Ese es el síndico que está ahí, Siquio y Olmedo. Oh, pero este torneo logró que se reunieran las autoridades principales prácticamente ahí. Está Franklin, claro, ya lo había mencionado. ¿Quién más? Que no se me quede. Los funcionarios. Víctor, tú tienes la tuta ahí mismo. Sí, ya, esos son. ¿Ya, esos son? No, pero ten cuidado. No, 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 no. Esa es una inauguración que ya, como yo te comentaba, tiene una característica especial que se realiza en el lugar donde se juega el baloncesto, aunque sea el softball, porque no se juega. Ese día lo que se toman los discursos, los compromisos, pero los jugadores tienen que asistir, es parte del compromiso, porque entonces si esas autoridades no ventan a esa gente ahí, que es la única vez que se van a juntar, se van a reunir. Así es. La única, porque después de hoy o del sábado, todo el mundo se va a un estadio diferente, a un play diferente, para ejecutar los partidos. Y no es un evento que reúne, diríamos, una cantidad de fanáticos tan grande por partido. Son demasiados juegos y la gente se divide, pero es un evento grande. Tenemos con nosotros a Doña Felicia, y la recibimos a nombre del Yoma Supercentro. Repostería Café, Yoma en Cotuí, y Yoma en San Francisco de Macorís, Doña Felicia. Feliz inicio de semana. Gracias. Me alegra mucho saber que usted está aquí. ¿Sabe por qué? Porque hoy, hoy, estamos como hoy, 26, 27. 26. 26, Doña Felicia. Hay mucha gente que no tuvo la oportunidad de levantarse, no pudo. Se fallecieron en la madrugada, se acostaron bien, y lamentablemente se van con el señor, otros se van con el diablo. Porque hay dos cosas. Pero usted y yo sí podemos decirle gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y me alegra mucho por eso. Cada día más agradecida, igual que yo, de estar vivo. De estar vivo es un privilegio. Una cosa que... ¿Cómo una cosa? Hoy es el día de la secretaria. Qué bien. Felicidades, ¿verdad? Felicidades a ese ser trabajador. Sí. ¿Cómo te ríes? No, hay que reírse, ¿verdad? Ese ser trabajador, eficiente, que vive aguantando hasta todas las cosas que uno como cliente, como colaborador, a veces uno llama. Sí, y muchas veces de los jefes también. Lo que pasa es que los jefes le dicen, dile que yo no estoy aquí. Entonces, cuando ya le dicen a la gente, yo no estoy aquí, él está ahí, entonces le comienzan a discutir. Pero fue el jefe que dijo. Así es. O fue que lo celebren con Dios hoy. Así es, ojalá que sí. Sí, señor. Tú sabes, mi querido Junior, hablando de ese evento, del torneo empresarial de softball, su edición número 22, por eso hablábamos de que es un torneo grande, que se ha venido realizando por muchísimo tiempo aquí en San Francisco de Macorís, y cabe destacar la buena actuación que tuvo ahí nuestro equipo, el equipo de Gráficos del Jaya. ¿Cómo? Incluso ganaron sus dos primeros partidos, sus dos compromisos, este pasado fin de semana, y vemos imágenes del equipo de los Blue Jays, así se llama el equipo originalmente, el que está representando a esta gran empresa, Gráficos del Jaya. En el primer partido, escucha cómo terminó el asunto, 14 vueltas, bueno, en su primer encuentro, este fin de semana, el partido Gráficos del Jaya, derrotó 16 carreras a 14, al equipo de Villas, Doral Park, siendo el pitcher el ganador, Eduard López, fue el hombre que gana. Mi compadre está jugando ahí. ¿Cuál es su compadre? Mi compadre Alexis Joel Ferreira. ¿Pero de quién? ¿De cuál empresa? No sé, de cualquiera, no sé, en cualquiera de los equipos, porque a mi compadre le gusta mucho el softball. ¿Pero de esos dos equipos, tú dices? ¿Estás jugando ahí? No, que yo tenga entendido, no. Vamos a investigar eso entonces, para ver cómo le fue a Alexis, que si jugó en ese partido, debió tener una gran participación, porque 20 carreras en el primer encuentro. está en sintonía Yolpi María, que además de ser ejecutivo del torneo, de la asociación, perdón, también lleva ese tipo de información. Que nos responda Yolpi, si mi compadre Alexis está jugando en el evento, o no está jugando. Gracias por la sintonía a Ángel Alvarado, gracias por estar conectado con nosotros, a Caroline también, Caroline, gracias por eso, Chenko Acosta, nuestro querido compañero. Chenko duerme mucho, duerme mucho, duerme mucho Chenko. Cintia también, Cintia Cherry, muy buenas tardes para ti, bendiciones del alma, y bueno, pues mi hermano Elby, Elby Manuel Alberto Brito, Master Pollo, Master Pollo, donde yo cada viernes me puedo esperar ahí, me puedo poner una mesa fija, todos los viernes, porque yo soy fiel, un tipo fiel, y ese es mi hermano, mi hermano, y un ambiente precioso, te voy a llevar, te voy a llevar un día, que tú no tengas que ir a la playa al otro día, como coincidió este fin de semana, porque ahí gozamos. Está en sintonía también con nosotros, Gregory Manuel Moronta Núñez, otro de los miembros del gremio, del círculo, el círculo de cronistas deportivos, dice a Yolpi que no, que no está en ningún equipo, no sé entonces, si mi compadre decidió no jugar, o ningún equipo se interesó, en los servicios, puede ser, es una diferencia, no quiero jugar en ese evento, por lo que sea. que no se siente en forma, como él ha dicho, pero en forma con mi compadre, voy a cuatro veces a la semana, así no. Pero bueno, no vamos tampoco a coger este choque, que así está en el grupo ustedes, con mi compadre. ¿Eh? ¿En sintonía también? Ah, Harold es el presidente, ya hablábamos de él. Presidente de la asociación de softball. Y cada martes, ya coordinamos con nuestro equipo de trabajo, los que trabajan con los gráficos, Chenko, Abdiel, cada martes tendremos un resumen, porque el lunes es muy cargado, pero los martes, tendremos un resumen, de la jornada de la semana anterior. Este fin de semana, bueno, pues vamos a tener el martes, los resultados, los más destacados, a la Yolpi siempre nos envía eso, vamos a estar listos para mañana. Una compilación muy, muy completa, la que tiene el softball. Lo ha tenido por muchos años, porque Yolpi siempre se encarga de eso. Y a medida de que vaya pasando, en los próximos días también hablaremos entonces de la jornada que sigue. El martes hablamos de la que pasó y el viernes vamos a tocar unos minutos con la que viene. Este fin de semana, como se suele hacer los domingos, es muy probable que nosotros estemos por lo menos en dos escenarios diferentes. Yo normalmente no decido, de que, va para estar fulanito, yo voy a dos al azar, yo no ando, de que con compadreo, a mí me gusta cumplirle a todos, son demasiados estadios, no puedo ir a todos una semana, ni en dos. A veces pasa un torneo entero y hay equipo que no lo podemos ver, pero nuestro equipo va a estar dando la vuelta, dos escenarios, algunas entrevistas, y ojalá coordinar con los ejecutivos del softball para ver dónde están ellos y que también puedan conversar con nosotros y así ofrecerle una mayor cobertura a un evento que yo siento que le debemos mucho, porque nosotros siempre estamos activos con muchos deportes y el softball, hay veces que nosotros lo descuidamos mucho. Pasa un torneo entero y nosotros a veces ni siquiera vamos a un solo escenario y eso no es correcto, pero estamos hablando de este programa. Veinte años, ya un compromiso que tiene la gente con uno, ¿no? y tenemos que devolverlo con... Además es mi amigo, son mis amigos, ahí está Tony, ahí está Jolpe, ahí está Harold. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más están ahí en la asociación que yo conozco? Yo lo conozco a todos, pero todos son mis amigos. Bueno, gráfico de Haya ganó dos entonces. Sí, el otro partido terminó entonces once carreras por la... Antes había un equipo... Ganaron los mismos lanzadores y perdieron los mismos. Ah, bueno, antes había un equipo, no sé cómo le está yendo en los últimos años, porque era la casa del oro de Edwin Ferreira, que ganaba cada año, ese equipo ganaba en la categoría, en la grande, ¿no? Pero no sé, tal vez ha dejado de ser tan competitivo, porque un equipo competitivo se necesita billete. Para tener pitcher, bueno, es un torneo de billete. Es un torneo de billete. Un torneo de billete. Pero bueno, vamos a continuar, señor Riquelmi, más información de este fin de semana en el deporte y felicitar nuevamente al softball, porque roda de prensa, inauguración y la primera jornada fue excelente. No hubo quejas, ahí se cumplieron los protocolos y bueno, pues salimos muy bien en cuanto a lo que fue esta primera fecha. Y este fin de semana también se estuvo jugando fútbol en el país, la segunda jornada de la Liga Dominicana de Fútbol, usted estuvo por allá, ya lo decía al principio, por la ciudad de Moca, lo que fue nuestro primer partido como locales, recordando que estamos jugando en el Estadio Olímpico de Moca y ahí vemos el resultado final frente a la Universidad del OIM, esos son los campeones. y de la Universidad del OIM, Gracias.